Rincón Paraguayo No te olvidaras que tu belleza se acabara para que nadie te quisiera Ayer me di con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra Doví a la espalda te cayera para que yo lo disfrutara, para que tu lo padeciera Ayer pedí que te murieras porque te odio ya te veras Pero este idiota corazón es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándome Alguna culpa soy pagante Porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé La gran somora barulera De Fanny Aquí estamos nosotros, nuestros locutores y DJs En la emisora que te mueve Este es donde estés Rincón Paraguayo A FM que escucha a la gente Ya lo ves que no hay dos y tres Que la vida va bien Rincón Paraguayo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Y sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que te miente amor Y ya sabes que lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en mí Que fue de la ilusión Y de lo bello que sí vi ¿Para qué me curaste cuando estaba en ir ación? Me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Para qué me curaste cuando estaba en ir ación? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Rincón Maraguay Él fue para mí, mi mayor ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo Y nunca comprendí, el por qué se marchó, si lo amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de ella lo vi, caminar por allí muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrada su error, porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos, pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por él que si un día me mato, por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor Él fue para mí, mi mayor ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo, y nunca comprendí, el por qué se marchó, si lo amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de ella lo vi, caminar por allí muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrada su error, porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos, porque él solo merece desprecio, ha jugado conmigo Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te hago llorar, perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te hago llorar, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, por favor Celebramos la llegada del año nuevo, con el mejor playlist Lincón paraguayo, la música de hoy Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras queda una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu amor, si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida Él vale todo si se lucha por amor Cómo puedo hacer, entrega todo si se lucha por ti, no es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás y se va, que no quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor, son cosas del amor Ay, amiga mía, ayúdame, tienes que luchar por ese amor Rincón paraguayo